4M por tu zona a veces es cierto Que tú eres el malo y yo solo soy el que miento Si paso pa' su piel y se desmaya pa'l momento Yo no cargo collares, no confío en los muertos Con los trinos y los panteras te lo hacemos como quieras Te disparo a los amiris que denuncia en tu disquera Haciendo los tratos en las mansiones de Antequera Te dejaron desvivido por una tipa la SEA DJ cuando yo lo vea necesario DJ con la tola camino escenario WG se he tirado por el armario Visto dinero porque soy un ordinario Waiwai ya no lloro Y se desafina pero consigue el tesoro Soy un palestino pero consagre de moro Cuando me arrodillo solo a mí yo yo le lloro Waiwai ya no lloro Altas condiciones por eso yo me demoro Chota tú no me hables que contigo no hago coro Estaba en la nevera pero sin canto a los loros Paseo de tote con el humo por invierno Me duele el cora ya no puedo hacerme el tierno Mola si pegamos yo igualito me mantengo Pa' cuando hagan humo no sepan lo que yo tengo Paseo a los doce por eso ahora lo entiendo Por una misma me encuentro a la cayendo Gritando mi nombre pero yo no lo comprendo Quieren to' mi alma pero yo nunca la vendo Los trines y los panteras te la hacemos como quieras Te disparo los admirios que denuncie tu disquera Haciendo los tratos en las mansiones de antequera Te dejaron desvivido por una tipa la SEA G-check cuando yo lo vea necesario G-check con la tola camino escenario Doble G-check tirado por el armario Listo dinero porque soy un ordinario Guau, 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 ya no lloro Y se desafina pero conseguí el tesoro Soy un palestino pero con sangre de moro Cuando me arrodillo solo a mi Dios yo le lloro Guau, guau, ya no lloro Y se desafina pero conseguí el tesoro Soy un palestino pero conseguí el tesoro Cuando me arrodillo solo a mi Dios yo le lloro G-check cuando sea necesario G-check con la tola de ese raro Pobre G-check tirado por el armario Guau, guau, ya no lloro G-check cuando sea necesario G-check con la tola de ese raro Pobre G-check tirado por el armario